Hey amigos como estan? Sean bienvenidos a este nuevo video El dia de hoy vamos a hablar del babo de cartel de santa Ya que se aventó unas palabras hacia Nathanael Cano No muy bonitas, no con cariño claramente Pues parece que le enojó bastante algunas cosas Como que Nathanael hablara como puertorriqueño Lo cual pues no tiene nada de malo Sin embargo el dice que va a representar Mexico Entonces babo tiene su punto y Nathanael hasta ahora no ha respondido Pero bueno díganme ustedes que es lo que opinan el babo La verdad es que no había dicho nada del tema Ni siquiera se mete casi en polémicas últimamente De repente si poquito pero casi no Pero esta vez fue directo y conciso Sabes que? Que te traes? Por que hablas así cabrón? Y pues nada aqui les voy a dejar el video Tambien les voy a dejar un video de Nathanael Cano Hablando como puertorriqueño Diciendo que es el mas cabrón de Mexico Y que va a llegar muy lejos Babo dice lo contrario Pero bueno aquí les voy a dejar ambos videos Díganme que es lo que piensan Y pásense por el canal para ver chismecito De tu artista o influencer favorito Bueno yo me despido Bye Cabrón Como te atrevo a decir que vas a representar a la bandera de Mexico Hablando así puñetas Pues que traes wey Ya no te metas tantas barras compere Liviana la concha wey Así no vas a llegar lejos como tu presumes que vas a llegar El publico de Mexico no es pendejo compa No podemos andar jugando cabrón Esto es alta gama nuevo rico Bro yo no se que le pasa a Instagram Que le esta pasando loco mi loco Quiero subir algo y no me deja cabrón Van tres veces que lo subo puñeta Que es esto La baby La baby es tímida Por eso no habla Pero a la baby le gusta No Y ya no loco Que es lo que me ha quedado